La Cumbia Buena La Cumbia Buena Y el reventón sonidero se baila sabroso Titanio Record ¿Cómo dice que va primo? ¿Cómo se llama? Bailemos la cumbia, es la cumbia buena 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 Ándale Y este es el cumbiando mamita Oye bailador, cumbia Y para los sonideros del mundo Se llama la cumbia buena Tiene ritmo señores, tiene sabor Cumbia Bailemos la cumbia, es la cumbia buena 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 Ritmo de tambores Y el Daniel Martínez Oye ese ritmo de tambor compadre Esto es la música rica, la música suave Son los éxitos que tu conoces Que lo presenta Bien, bien Y este tema va dedicado para todos los bailadores Sonideros Es un clásico de la música De la música sabrosa lo retomamos Lo bailamos porque estamos en la misma sintonía Y el que no baila con eso, no baila con nada Este es el embrujo de cumbia Oye bailador Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia El embrujo de cumbia A bailar los negros El embrujo de cumbia A bailar los negros El embrujo de cumbia A bailar los pobres El embrujo de cumbia A bailar los ricos Cumbia, cumbia Cumbia El embrujo de cumbia El embrujo de cumbia A bailar los negros de cumbia A bailar los negros Bote, bote Para el ron Para el ron Y toda la producción Titanio 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 record Cumbia 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 Oye patito Cumbia Cumbia Se llama el embrujo de cumbia Señoras señores Licenciada Isabel Minanda Andale Se va el tema Marca exclusiva De Titanio Records